y en el libro de hebreos capítulo 6 hay un verso al cual quiero llamar tu atención dice la biblia en el verso 11 pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas y es bien importante e interesante que nosotros como creyentes tenemos que mostrar la misma diligencia mira como dice hasta el fin en otras palabras no podemos comenzar con un ánimo no podemos comenzar con un entusiasmo no podemos comenzar con pasión y pretender que si no llegamos hasta el fin con la misma diligencia con la misma disciplina con la misma actitud obtendremos grandes cosas es más claramente nos dice el autor del libro de hebreos que esa diligencia que mostramos en nuestra vida específicamente lo que hace es que demuestra varias cosas número uno provoca varias cosas número uno que tengamos plena certeza de la esperanza en otras palabras sé que estoy esperando algo grande porque mi diligencia mi solicitud lo demuestra número número dos no me hago perezoso una persona que tiene la diligencia hasta el fin no se hace perezoso número tres esa persona entiende que la clave para alcanzar lo que dios le ha prometido tiene que ver con la combinación del factor de la fe y la paciencia a través de las cuales se heredan las promesas de dios por supuesto estoy muy claro que el apóstol pablo cuando utiliza estas palabras está hablando de nuestra salvación de nuestra relación con el señor de nuestra vida en cristo pero me parece que el principio sigue siendo el mismo para cualquier área de nuestra vida la realidad es que una persona que por ejemplo tiene una esperanza un día de tener un negocio y comienza el negocio comienza a trabajar como yo sé que todavía tiene esperanza de que el negocio se va a dar bueno por la diligencia que muestra por cómo continúa trabajando con el mismo esfuerzo con la misma tenacidad con la misma pasión durante toda su vida hasta lograr alcanzar el fin de ese negocio que es lograr lo que es tener el éxito ahora hay personas que pueden ser diligentemente o pueden tener diligencia lo digo de esta mejor manera pueden tener diligencia en las cosas incorrectas puede ser que tú seas diligente y que estés ahí ahí trabajando luchando esforzándote pero que simplemente no veas resultados simplemente porque estás utilizando el principio de la diligencia pero en los lugares incorrectos y yo quiero darte algunas ideas dos o tres principios básicos en lo que creo que tú debes ser diligente número uno creo que debes ser diligente en tus tareas y cuando hablo de tus tareas oye bien esta frase que quiero que tú entiendas hasta que una asignación hasta que un sueño hasta que una meta no se convierte en una tarea nunca vas a moverte para alcanzarla nunca te vas a mover hacia adelante para alcanzarla número dos creo que toda persona que quiere tener éxito en su vida como emprendedor tiene que ser diligente en el tiempo en el manejo del tiempo en escoger los tiempos en reconocer los tiempos fíjate que te ha hablado de varios aspectos saberlo manejar tu tiempo reconocer tu tiempo saber qué tiempo es fíjate lo que te estoy diciendo el factor tiempo no es tan solo llevar tu agenda y tu calendario es saber qué cosas son las que deben estar ahí qué cosas no deben estar qué temporada es eso conlleva diligencia otra cosa con la que creo que todos nosotros tenemos que ser diligentes es con nuestro adiestramiento con nuestra preparación muchas veces veo empresarios emprendedores que llegan al punto de simplemente dejar de adiestrarse dejar de prepararse dejar de aprender dejar de buscar cuáles son las nuevas tendencias cuáles son las nuevas cosas que están ocurriendo sucediendo en la vida natural cuáles son las cosas que están pasando cuáles son las cosas que van a suceder yo creo que todos nosotros debemos adiestrarnos en nuestras empresas nuestros lugares de trabajo estoy seguro que hay muchas otras cosas en las que tú y yo tenemos que ser diligente pero quería que prestaras atención a estos detalles en el día de hoy para que comiences a tomar decisiones basado en ellos y puedas entonces ver cómo tu vida empresarial y profesional avanza cada vez más le pido a dios que está estas ideas esta palabra te ayude a crecer te ayude a avanzar específicamente en el área económica en el área financiera y que puedas ver la mano de dios de forma sobrenatural en tu vida para que veas cómo dios se mueve en favor tuyo oiga bien ya tengo que terminar este programa este espacio y quiero terminar orando como he prometido en esta serie he prometido y le he pedido al señor que me dé la oportunidad de orar por miles de ustedes que quieren avanzar en su área económica en su área de emprendedurismo avanzar de forma especial en su vida para crecer para seguir hacia adelante para creer por cosas grandes y para lograr ver la mano de dios en la vida de ustedes de forma sobrenatural y creo con todo mi corazón que dios va a darnos decenas cientos de testimonio de muchos de ustedes que verán la mano de dios obrar en favor de sus vidas por causa de todo lo que hemos compartido con ustedes padre gracias por todos aquellos que en el día de hoy tienen esa meta ese sueño ese deseo de emprender de alcanzar cosas grandes para ti por el poder de tu palabra te pido dios eterno y dios bueno que cada uno de tus hijos puedan testificar de las grandezas de tu poder y que ellos puedan ver tu mano poderosa obrar en favor de ellos de manera sobrenatural señor trae nuevas empresas trae nuevos negocios oportunidades financieras únicas para tus hijos en el nombre poderoso de jesús amén y amén te bendigo y le pido a dios que su favor y su gracia esté sobre tu vida hoy y siempre y quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de youtube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente si este vídeo te gustó recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenidos como este